La autoridad es una desgracia. ¿Por qué fue tan mal que David dijo, mientras cayé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día? Además le cayó una enfermedad que lo volvió viejito. Esa enfermedad que coge la gente, y eso es un síndrome, es un demonio, demoníaco. Coge la gente y la pone viejita. Una persona de 40 años la pone como de 80. Esa es una enfermedad. Por eso dice David, mientras cayé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. A David le fue muy duro, pero el pecado de David no era rebeldía. Fue que se dejó seducir, se dejó arrastrar por su laxivia, por su lujuria, y cayó en pecado. Pero el pecado de Saúl, y a ese le fue peor, fue la rebeldía. Dios le dijo, no tomes a Agap como rey, no lo tomes vivo. Vaya, acaba con todo, con los animales y con todo lo que haya. No tomes nada de ellos, porque se han ido contra mi pueblo. Y el rey Saúl fue, hizo lo que él quiso. Otro día iba a extender incienso para ofrender sacrificio. Y para ofrecer sacrificio contra Samuel, que era el sacerdote. Desobedeciendo a Samuel, desconociendo el sacerdote de Samuel. En otras palabras, Saúl era un rebelde. Saúl no reconocía, ni quería reconocer a Dios como autoridad, ni las autoridades que Dios le había puesto, aún siendo el rey, porque había un sacerdote que ministraba. Saúl iba en contra, Saúl, el rey, iba en contra de todo eso. Era un rebelde. Y el señor que dijo, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Le dijo a Samuel, no llore más a Samuel, que ya lo he destituido. Lo destituyó. Fuera de eso, el juicio más fuerte, tremendo, después de destituirlo, no quedará descendencia de él aquí en la tierra. Le mató todos los hijos, se murieron. Y como si fuera poco, Saúl en un momento de desespero, una vida tan desesperada que tenía, mi amado hermano, se tuvo que suicidar él mismo. Imagínese usted. Cogió su propia espada y se la clavó el mismo. Mire usted, ¿a dónde quedó Saúl y su familia? En nada. ¿Pero por qué? Por el pecado de rebeldía. El pecado de rebeldía es algo que nosotros tenemos que sacar de nuestras vidas. Es definitivamente sacarlo de nosotros. Y normalmente, normalmente hay gran cantidad de cristianos y líderes cristianos, servidores cristianos, que siguen bajo un estado de rebeldía. Murmuran, contienden, hablan, desobedecen, hacen lo que ellos quieren, viven dividiendo el reino, viven haciendo cosas en contra de sus propias autoridades, tanto espirituales como físicas. Y no es así. La Biblia dice, sométase a toda autoridad, porque toda autoridad es instituida por Dios. Y quien resiste a la autoridad, ¿a quién resiste? A Dios, dice la palabra. ¿Cómo nos falta este tema de la sujeción? ¿Cómo nos falta de verdad someternos a la autoridad? Mire, el día que usted comienza a someterse a la autoridad y entender el principio de autoridad, usted va a ser bendecido. Usted va a recibir mucha bendición. A su nombre. A su nombre. Usted entiende. Y va a entender. Y el día que lo entienda y comience a andar en dirección a la autoridad, en la obediencia, en la sumisión, usted va a ganar muchas cosas en el reino de los cielos. Hay muchas, muchas bendiciones represadas. Escúchelo bien. Hay muchas bendiciones represadas. Cristianos que tienen bendiciones represadas. Pero porque les falta, ¿qué? Someterse a la autoridad. Murmuran con facilidad. Hablan con facilidad. Hablan de las autoridades superiores. Hablan de sus autoridades físicas aquí en la tierra. Consiguen un trabajo. Firman un contrato. Y después se agarran a hablar pestes del jefe. Después se agarran a hablar pestes, mi amado hermano, de quien los dirige. Después llegan a esa empresa y comienzan a levantar a los otros. El uno contra los otros. Contra el jefe. Eso es delicado. Y cuando llegan a una empresa ponen una cara tremenda para la entrevista y para firmar el contrato. Y cuando firman el contrato y ya se hacen coger confianza, allá son los primeros divisionistas y murmuradores allá en ese lugar. Hermano. Entonces, allí uno tiene que entender. Hermano, si uno ya llegó a Cristo Jesús, uno tiene que tener un concepto claro. Someterme a la autoridad que Dios me ha puesto. A su nombre. A su nombre. Porque toda autoridad es impuesta por quién. Por Dios. Así es. Y en todas partes, hay cristianos que llegan a un lugar. Cristianos, ¿no? Llegan a un lugar. Y le dice el vigilante de ese lugar, la persona que está encargada de guardar el orden allí, en ese banco, dice, mire, por favor, no hable por teléfono. Y se encachorran. Con eso nada más le doy una muestra ¿de qué es desobedecer la autoridad? Y se encachorran. Hombre, hay unas normas claras. ¿Por qué no las obedece? Porque no nos gusta someternos a las normas, a las autoridades, ¿no? Se no bajan. ¡Cristianos! ¡Cristianos! ¿A dónde vamos a parar así? Con ese ejemplo tan sencillo, le puedo mostrar a usted lo grave que es eso. Y cómo se infringe la autoridad y cómo no nos gustan las órdenes ni nos sometemos a las órdenes. Vea, por favor, apague ese celular que está en un banco, no puede hablar, si quiere hablar, sálgase. Y eso le causa rabia. Y cristianos, alegando por eso y contestándole a un guarda que ha sido puesto allí solamente para dar unas órdenes y hacer respetar un reglamento. Con eso nada más le digo todo. Ya para que se vayan dando cuenta. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Quiere que le diga otra? Cristianos que llegan a un banco o llegan a una oficina y ven una cola que tiene que hacer una fila y se agarran a renegar, les da rabia y están viendo a ver cómo pasan la gente de la fila. ¿Cómo se cuelan en la fila? Con eso le digo todo para que se den cuenta. Esas personas, si usted todavía hace eso, usted todavía no entiende lo que es autoridad ni someterse a la autoridad. Porque el que no se somete a la autoridad no le gusta el orden. ¿Cuánto lo entienden? Ni le gusta someterse al orden. Y una de las cosas que ya nosotros deberíamos de tener es someternos al orden. Al orden, diga conmigo, el orden. ¿Por qué queremos llegar a un lugar y formar todo un caos? Eso es satánico. ¿El caos de quién es? ¿Quién se inventó el caos? ¿Satanás? Porque Satanás precisamente fue derribado del cielo aquí a la tierra. Y la Biblia dice que en el principio la tierra estaba desordenada y ¿quién estaba aquí? ¿Satanás? ¿Estaba cómo? Desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya comenzó a ordenarlo todo. Pero en principio Satanás vino y formó esto un caos. Esto no era un caos, pero Satanás formó de esto un caos. Y vino Dios y puso orden aquí en la tierra. Porque el único que puede poner orden y al único que le gusta el orden es al Señor. Y por eso Él no lo enseña a nosotros. Él nos enseña a nosotros el orden. A su nombre. A su nombre. Y pare de contar las bendiciones que estamos perdiendo. En la empresa o en el trabajo se nos dice A y nosotros decimos B. Se nos dice haga esto y comenzamos a alegar nos da rabia y lo hacemos con rabia. Error. Desobediencia. Ahí está. Entonces ese hombre que trabaja por ahí en una empresa llega a la casa y entonces en la casa ocurre lo mismo. La mujer ahora se supone que la mujer y los hijos deben de someterse a un orden en la casa. Entonces ese hombre dice hagan esto y la mujer dice cansón, aburridor, es mejor hacer esto. se 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 Gracias.